Agüita de la Boccoli Y no me digan que no, porque porque yo estoy, donde quiera que voy Busquen en los arrabanes, y a buscar por la ciudad Para bienes son lugares, solo hay vacía Agüita de la Boccoli, para los pobresos Busquen en los arrabanes, y a buscar por la ciudad Para bienes son lugares, solo hay vacía Agüita de la Boccoli, por donde quiera que yo voy Se alza la mano a un amigo, alza la mano le doy Agüita de la Boccoli, para los pobresos Para los pobresos Y no me digan que no, porque porque yo estoy, donde quiera que voy Con los pobresos Donde quiera que voy Orgulloso yo me siento, así poder y como soy Donde quiera que voy Y no me digan que no, porque yo estoy, donde quiera que voy Aún no me digan que no, porque yo estoy, donde quiera que voy Y no me digan que no, porque yo estoy, donde quiera que voy Para bailar contigo Con los pobresos Donde quiera que voy Con los pobresos Con los pobres siempre estoy Por donde quiera que yo voy Con los pobresos Donde quiera que voy Y no me digan que no, porque yo estoy Con los pobresoby Con los pobres son Donde quiera que voy Y a mí mi fuerte está extrava y te lo aseguro, mi hermano y mi hermana Aquí mismo vuelvo y voy Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy A vivir en el momento y orgulloso Y de mi casa la vida Y no te sigo haciendo hoy Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Hoy en el coro pobre y hasta la muerte Y en la muerte hoy es difícil Yo soy Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Hoy en el coro pobre y hasta la muerte y en la muerte hoy es difícil yo soy Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Vuelvo y repito el de tu casa el lindo arrabal Aquí mismo vuelvo y voy Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Hoy en el nacimiento y lo que yo siento Cuanto a tu mi amor de la muerte hoy es difícil yo Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Vuelvo y repito el de tu casa el lindo arrabal Y como digo yo Cuando pobre hasta la muerte Hoy en el coro pobre y hasta la muerte hoy es difícil yo Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Hoy en el coro pobre y hasta la muerte hoy es difícil yo Oh, no, pobre estoy, donde quiera que voy Porque aunque en la muerte hoy es difícil yo Vuelvo y repito el de tu casa el lindo arrabal Y de tu casa el lindo arrabal Ahí donde quieras ir, por donde quieras que yo vaya, donde en la precio estoy, oh, por donde quieras que yo voy La viga esos migranteras, de fino, normalco, se le encuentro nivelrio, orgulloso voy Por donde quieras, por donde quieras que yo voy, por donde quieras que yo voy, con tu yazo siempre voy Por donde quieras que yo voy Que yo sé que te lo mire y mi varito Igual que yo en lo que todo lo soy ¡Eso! ¡Es así! ¡Por igual! ¡Eso! ¡Vaya muy! ¡Eso! ¡A lo mejor siempre estoy! ¡A lo mejor siempre estoy! Por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera ¡Donde quiera que tú! Tanto mi bandera y yo la lanzo de tal manera ¡Donde quiera que tú! Por tu Dios es mi raza latina por donde vaya ¡Donde quiera que tú! Voy, 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 repito y ya donde vengo ¡Donde quiera que tú! En un paraíso y de un paraíso me da dulzura ¡Donde quiera que tú! Por eso soy voy, voy como cantante y aquí despido ya ¡Donde quiera que tú! 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 Donde quieras me voy Ahí tienes, es la boca Este es para mi gente noble Y yo a la vida Este es para mí desde el castillo Y yo a la vida Este es para mí desde el castillo Y yo a la vida 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 Ahora viene la fiesta a Puerto Rican y por eso grito Pa' que vayas, nadie perdido, no hay confort y duro Soltanzando la iglesia, salatina y gallizón Venido a grabarte donde yo vengo y ahí vuelvo y voy Cuídame bien, con los pobres siempre voy Donde quieras te voy, yo orgulloso sé que estoy Donde quieras te voy, con la y con los pobres estoy Donde quieras te voy Con los pobres hasta en la muerte